¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, soy Castro y estamos aquí en nada, un nuevo minijuego que han sacado los chicos, las personillas de HybeMC. Estamos jugando en laboratorio. ¿Y en qué consiste el laboratorio? Bueno, pues somos conejillos de indias, eso es lo primero, somos unos conejillos de indias todos. Y tenemos que jugar a tres minijuegos que se seleccionarán aquí al azar por un buen hombre, ya veréis. Y nada, pues el que más, un poco lo típico, ¿no? El que más gane, el consigue puntos y el que más puntos tenga al final, pues ganará este pequeño minijuego. Así que, nada, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Me diréis que no mola a mí la intro esta. Electric Floor, el tío IntiRan de toda la vida, solo que lo que no podemos pisar, no es que nos caigamos al vacío, sino aquí abajo, sino lo que no podemos pisar son los bloques rojos que van saliendo. Va saliendo primero en línea azul clarito, luego la morada y luego la roja y ese va a morir. Miraros, miraros, ¿veis? Murió. Se te queda, bueno, joder, ya no sé ni hablar, macho. Van primero saliendo líneas azules. Si pisamos las azules salen moradas y si pisas las moradas salen rojas. Así que el que pisa las rojas muere. ¡El que pisa las rojas muere! Vamos a ver cómo se nos da. Bueno, parece un tío IntiRan parecido. Vale, yo voy a ir así. Voy a ir marcando rojo y rojo y rojo y rojo. Estoy pisando moradas así que sale rojo. Muy bien, vale. Vamos a ver. ¡Uy! Ese hombre, ese hombre ha venido a cazarme. Más rojo, todo rojo por aquí, por aquí, por aquí. Vale, me la estoy jugando un poco. Y solo quedamos cuatro, cuatro testers, por así decirlo. Y ahora ya el suelo empieza a ponerse rojo y esto no mola nada. Vale, vamos a intentar no pisarlo rojo más. No más, please, no más. Vale, no ir detrás de nadie porque... Porque, bueno, puede haber problemas. Oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío. Me metí en la boca del lobo. Me metí en la boca del lobo, me metí en la boca del lobo. Ay, ay, es que no distingo el del turismo. Uy, la virgen, hay la virgen. ¡Oh! ¡Uy, la, la! Primera vez que gano en Electric Floor. Jeje. Yeah, muy bien. GG, pues, GG pone. Pues si tú lo pones yo también. ¡Splech! Bueno, que os voy a contar de un splach de toda la vida. ¡Splech! ¡Splech! ¡Eh! Muy bien, splach. Nada que contar. Disparamos huevos. El huevo rompe el suelo y el que caiga muere. Y salgo en el medio, no me gusta. Voy a petar la TNT esa. Joder, ¿para qué la petáis tan rápido? ¡Joderla! Que me he cargado ahí. Muy buenas. Este es un listillo. Petó la TNT. Te vas a enterar tu listillo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Eh! Vale. Adiós al listillo. Vale. Nadie por aquí, nadie por allá. Vale, 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 vale. Tío, estás en la pared, tronco. Mira, paso de ti. Vale, vamos a dar un carpeo. ¡Uy! Muy bien. Muy bien. Esta tía pasa de todo. O sea, pasa de... Pasa de... En fin. Ahí vamos. Vale, 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 vale. Te estoy dando, te estoy dando. Bueno, no dando. Quiero decir, estoy rompiendo tus bloques. Vale. Hola, ese cae hasta el fondo. Tenemos aquí al tío este listillo. Que le estoy pegando una ráfaga de huevos y pasa de todo. Muy bien. Tenemos a ese abajo. Quedamos cinco. Muy bien. Shifteo para que no me vean el tag y no puedan venir a por mí. Pero, vamos, es interesante. Tendría que salir de esta zona. Porque... Oh, Dios mío, me voy a quedar... No puedo salir ya. No puedo salir sin... Vamos, en fin, sin morir. A no ser que haga un parkour... ¡Uy! ¡Awesome! Vale. Muy bien. Voy a por ti, chiquillo. Voy a por ti. Pero sin piedad, ¿eh? No habrá piedad, gorgorita. Ñe, Ñe, Ñe. Ahí vamos. Se ha puesto nervioso y ha caído. ¡Ya ha caído! Y solo quedamos este tío y yo. Muy bien. Este tío, esta tía es... Mujercita. Hola, mujercita. Mujercita. Vale, voy a saltar al medio. Me gustaría. Y... ¡Oh! Ha caído. ¡Oh! Muy bien, vamos al medio. Aquí. Ahora, ahora te voy a focusear desde arriba. Vale, abrimos un hueco. Y... Vamos a ver si... ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Muy bien. Pues hemos ganado... El split. O sea, vamos primero. Ganamos átomos. El primero gana tres átomos. El segundo dos. Y el tercer uno. Y... Pues muy bien. Tengo seis átomos. A ver si me hago el pleno. Sería la perísima. La perísima. Nada. Este game consiste. Nos dan una... Una máquina. Una máquina. Nada. Lanzamos bolas y pintamos el suelo. El que más bloques tenga, gana. ¡Let's go! ¡Uy! ¡Qué bugea! Muy bien. Vamos a seguir. Vale. Se puede pintar absolutamente todo. Ya veis paredes. No sé si es el que más zona de suelo tenga o... O el que más bloques haya puesto. Pintado. Vamos. Vale. Vamos a ir quitando el de nuestros compaís. Vale. Uy. El verde este tiene mucho, ¿eh? No me gusta. Fuera, 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 fuera. Debería quizás de ponerme en una zona y no moverme demasiado. Pero... Nada. Por ahora yo creo que esto es lo correcto. Lo que voy haciendo, vamos. Intentar que no me pinten mucho el sol a mí y ya está. Hacerlo, chachi. Vale. Muy bien. Vamos a tirar un poco por la pared. Para darle caña. Y... Oye. Muy bien. Segundos, segundos así con la chorrada, ¿eh? Vale. Muy bien. Mirad, la gente pinta el techo, pero pinta todo, tío. ¿Cómo llegáis al techo? Nenes, ¿cómo llegáis al techo? Muy bien. Esto para mí. Por ejemplo, voy a ver si encuentro quién es mi contrincante. En plan, Mons... El negro. El negro. Vamos a quitarle bloques al negro. Que si está el Monskerat. O, consellam. Monsecat. 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 ¡Oh! Segundos. Bueno, no está bien. Monsecat. Ñe, 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 ñe. ¡Muy bien! Pues, parece que hemos sido los ganadores, ¿no? Ocho átomos. Y... ¡Jorty Winner! Muy bien. Muy bien. Pues nada, chavales. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado un montonazo el vídeo. Y nada. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Ñe, ñe, ñe. Tokens, pa' mí. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!